Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV. Bueno, en este capítulo vamos a empezar con las dos primeras misiones de expedición. Que las misiones de expedición se desbloquean al descubrir los santuarios, al hablar con el hombre del restaurante y pidiéndole la información. Y luego descansando en dichos santuarios. Vamos a empezar, vamos a hacer los dos primeros, como he dicho antes. Y vamos a empezar por este, por el santuario de Kotise. Bueno, vamos al cuadrado a fijar destino. Y vamos a hacer ya. Esto está aquí a 250 metros. Está relativamente cerco. Hmm, es bueno que no hay que matar a nada. ¡Guau! Tienen muchas cosas diferentes aquí, ¿eh? Esa es la forma que funciona. Bueno, aparte del guardado automático, podemos guardar manualmente en el menú de pausa. Normalmente el juego lo que hace es guardar automáticamente cada cierto tiempo. En dos bloques distintos. Pero podemos utilizar un tercero para guardar... Para guardar nosotros. ¿Y eso tienes que preparar esta cruz? ¿Qué pasa? ¿Es que sea así? ¿Es donde está? ¿Estás actualmente? ¡No! ¡No! ¡Un otro! ¡No! 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 ¡Neo! ¡No! ¡Eso parece que estás teniendo divertido! Asimilar magia... Vamos a pillar algo de rayo y de hielo... ¿Dónde está? Vale, aquí... Bueno, normalmente las magias se encuentran cerca de los santuarios... Vale, asimilar... Perfecto... Vamos a descansar en este santuario... Y desbloquearemos la expedición... Y acampar... Vamos a llamarlo un día... Vale... ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a preparar este plato. ¡Oh vaya, pintazo! Bueno, subí un poquito de nivel, que tampoco he luchado mucho. Bueno, lo que subes es la cocina a nivel 2 y el trofeo y dos huevos duros. Y esto cuando Ignis sube de nivel, tienes el trofeo. Un par de fotos para el recuerdo. ¡Bien tomado! ¡Bien tomado un momento, Noct. ¿Sí? Puedo usar tu ayuda en la mañana. Yo y las noches normalmente no semanalmente. Puede, si me ayudara a hacer mi café. Ignis nos pide, ayudarme con el desayuno. Bueno, de mañana lo vamos. y hay que decirle que si para conseguir la misión de la expedición. Ya sabes aún como oído. Despertensión. ¿Cuando más? ¿Ahora hubo un compañero que va a manejar con una expedición? La actividad se llevará a cabo por la mañana temprano. No podrás alejarte demasiado del campamento. La clave es que hay un poco de tiempo que nunca se han ido. ¿Cómo hago eso? Un poco de estrellas aquí y ahí deberían sufrir. ¿Cuándo fue la última vez que cociste algo? Eh, hace mucho tiempo que me recuerda. Cuando estabas en parte de la cocina... ¡Eso es cierto! En ese momento, estaba prácticamente solo en la cocina. Ni siquiera lo que llamaría cocina, me imagino. Solo lo que las personas normales harían. Bueno, veamos cómo las cosas empiecen. Hmm... Puedo usar un poco más de tiempo para calcular. Si no te preocupes de cocinar. No de todo. Si no te preocupes de decirme qué es todo esto. Oh... Solo esperaba tener un chat de fuego. Ver a ver qué te has acostumbrado. Así que te cociste este tiempo largo. Todos estos años... No te preocupes. Mi responsabilidad, por su majestad. Tu hobby. Ahora, entonces. El tiempo para el test de sabor. Mmm... Parece que se ha hecho una vuelta. Excelente trabajo. Mmm... No, no. No. El mundo en dawn es lleno de maravillos. Sí. No puedo esperar para marvellarlos todos. ¿Dawn mañana? Marvellaré a mi propio ritmo. Estas una gran ayuda. Sí. Estoy bien como eso. Claro. No. Estoy bien como eso. No. expedición que la misión esta está más o menos bueno por aquí no sale pero andaría más o menos por aquí más o menos al lado de este edificio y por esta carretera bueno está eso a 600 metros vamos vamos hacia ella bueno por cada misión que superemos de esto desde la expedición conseguiremos 20 ph conseguiremos 20 ph toma ya y salto con la lanza vale es de fuera me quedaría uno ah bueno quedan quedan otros más y vale y vale bien ya tenemos aquí el esto mira podemos recoger algo aquí rama fosilizada fosilizada y vamos a continuar que nos quedan 500 metros hacia el santuario más o menos joder esto está infectado y vale esto ha sido bueno por lo menos aquí hemos sacado buena hemos acabado rápido que eran pocos monstruos bueno aquí hay una cosa que el juego también tiene un ejército tiene un sistema de viaje rápido que te permite viajar rápidamente a los enemigos a los sitios que ya hayamos visitado pero no sé yo recomiendo que no no usarlo demasiado bueno si tenéis mucha prisa bueno pero siempre que podáis ir a ir a hacer el viaje andando porque si hacéis el viaje andando iréis descubriendo pequeños detalles secretos objetos que encontraréis por el campo y también si squaren se ha currado aquí un mundo pues ya de paso vamos a ir a visitarlo vamos a disfrutar de este mundo ya de ya que estamos y ya que está a nuestra disposición pues ala mira otro dafoneo pues ala mira otro dafoneo pues ala mira otro dafoneo para maco por eso me parece que me parece que el santuario lo veo lo estoy viendo por ahí Eh, vale Ahí está Aquí tenemos el santuario de Palmao Bueno, ya no podemos llevar más energía De... Estamos a... Podemos recoger de 99... 99 máximo Y mis amigos lo taponieron Muy bien Y vale Asimilar, bueno Ya no podemos sacar más Más hielo Bueno, ya de paso voy a sacar algo de fuego Ya que estamos aquí Y ya está, ya no podemos sacar más fuego Vamos aquí al santuario Y acampar Lo de adiestrarse es por si queremos entrenar con Gladiolus Mira, podemos hacer más Más platos Tenemos unos palitos de Ifrit Bueno, que en el mundo de Final Fantasy son palitos de Ifrit Pero en el mundo real serían pinchitos O como sea que se diga en vuestro país En España estos serían pinchitos En... En otros países no... No lo sé Eh... Bolitas de arroz Venga Vamos a... Vamos a lo clásico Que son 50 puntos más de... De vitalidad De forma temporal, claro Y te le da nivel 1 Y te le da vitalidad máxima más 50 Y bien Bueno, 30 30 pH Y algo de experiencia Mira, sube a nivel A nivel 5 Bueno, no quiero sobrevivir Quiero vivir Si subes la... La supervivencia de Gladiolus Al nivel 2 Pues subes el... Consigues este trofeo Agudiza el instinto Para encontrar panaceas Tras las batallas Bueno, ya pronto nos propone Una expedición Hei, Nocts Tengo esta... Tengo esta... Tengo esta... Tengo una pala Y ven conmigo mañana Pronto, por favor Bien, acepto Bien, necesito pedir ¡Woo! ¡Sí! Te doy una Por ahora Hacemos la caja Esta... Baja Actualmente Esta... ¡Woo! H— Lo hemos llegado Cuando est Burke contigo Continuos с Es una foto. Uh-huh. En honor de la monstruosa de la monstruosa. Uh-huh. ¿Quién? ¡Sindy! Quiero expresar mi amor en film. No, 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 no. No como un stalker o algo. Solo un display inocente de afecto. Inocente. Entonces, primero encontramos un lugar en el blanco de Hammerhead. Luego nos abrimos en referencia al garaje de nuestra monstruosa. ¿Quieres ir todo el camino al garaje? ¿Por qué no solo le pide una foto? ¡No, no! ¡Eso sería increíble! Ufff... No puedo creer que hay que hacer esto. Estamos en la tierra, Knotts. Y si no empieces a mostrarle un poco de respeto, vas a tener un maldito. Ok, tío. ¡Snappy! ¡Tengo esto! Ha! 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 No deberías... Solo en una de mis cifras de mañana. Las chicas tienen que quedar bien, ¿sabes? ¿No es bonito aquí? Uno de mis lugares favoritos. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Nos todos? Oh... Oh, sí... ¿Ves...? Hmm... Parece que podrías usar una mano. ¿Tienes...? Pero... ¿Qué? ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Qué estás tratando de decirme? ¡Hey! Ah, sí... Mi malo. Solo intento ayudarte. Eh, lo vamos a hacer la próxima vez. No será la próxima vez. Ah, eso es lo que siempre dices. Por lo menos para dejar el juego ahí. Bueno, son 350 metros. Bueno, 360 metros. Eh, bueno, vamos a pasar de los monstruos que están ahí. Vamos a dejar ahí que acampen tranquilos y que coman su... Lo que sea que estén comiendo. Bueno, después de ir a Hammerhead, haremos unas cuantas misiones de rescate. ¿Cuánto vamos a ir? Ya, no hay tiempo de descubrirlo. ¡Ah! ¡No es el tiempo de jugar! ¡Horso, Blay! ¡Es mi mano! ¡Oh, ya! ¡Buzz off! ¡Hurro! ¡Aro! ¡Mi placer! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Aro! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡¿Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Pongruido! ¡Pongruido! ¡Sí! ¡Hey! 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 ¡Yup! ¡Hey! ¡Hey! ¡No me voy a dejar que esté en tu lugar! ¡No tienes nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, venga, vamos a... vamos a mirar. Eh, habilidades. Eh, a ver... Avalancha. Sinergía plus. Y... Mmm... Descarga alevosa. Vale, está bien, ahí está. Y vale, esto es para... Normalmente... Bueno, los pH son para todo. Se comparten en todo el grupo. Eh, magia. Y podemos equiparnos con magia. Vamos a equiparnos con la magia piro. Bueno, aquí mi espada, aquí mi pistola. ¿Qué sirve con... ¿Qué sirve si nos equipamos con cuatro... En las cuatro ranuras? Si, por ejemplo, ahora mismo nos equipamos con cuatro espadas en las cuatro ranuras, pues... Tenemos este... este trofeo. Y lo mismo pasa si hacemos dos espadas y dos magias. O como las combinaciones que vosotros queráis. Pues bien, ya después de esto, lo vamos a dejar aquí. En el próximo capítulo iremos las misiones de rescate. Pues bien, si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.